Bienvenida estimada comunidad de Terregalenses y Terregalistas, un video más del Terregal, gracias por estar aquí y quiero presumir que ya somos un cuarto de millón de suscriptores, 250 mil parece una cifra pequeña pero es una inmensidad, durante 6 años ha sido una actividad de 6 años y en 6 años tenemos un cuarto de millón de suscriptores, con el corazón lo recibo y realmente estoy muy emocionado, además estamos celebrando los 500 videos del Terregal de Ray en 6 años también, no lo tomo como un trabajo para mi, es algo que me gusta hacer y que amo hacer y que por lo tanto por eso no me cuesta trabajo en absoluto, lo hago con el corazón y con siempre la inquietud de que les sirva a ustedes y bueno el día de hoy les tengo una sorpresa, les quiero hacer un regalo, les quiero dar un resumen de la charla del módulo 2 del curso de Agricultura de Bajo Impacto y Antroposofía, la charla, la clase completa dura 1 hora 24 minutos pero este resumen va a ser mucho más cortito, mucho más cortito y créeme que te vas a llevar información muy muy importante, esto en vísperas de que ya saben que estoy ofreciendo el curso digital para todos aquellos interesados de Agricultura de Bajo Impacto y Antroposofía que consta de 8 módulos, clases de 1 hora 20 en promedio y con un montón de referencias bibliográficas, descargas de libros y de digitales, de documentos y de otras cosas, es una inmensidad que no te la vas a acabar en un año, bueno para todos aquellos que están interesados en el curso, aquí les dejo mi correo y ahí abajo en la descripción les voy a dejar toda la información por aquellos que deseen mucho más información, así es que disfruten igual como yo lo he hecho de este resumen del módulo 2 que le va a ser mucho provecho y quédate porque al final para todos aquellos interesados en el curso les tengo una gran sorpresa, ya verán al final, vamos en el suelo encontramos normalmente que van a haber interacción entre ellas raíces, gases, agua, materia orgánica, meso, macro y microorganismos y minerales que son la parte central de la dinámica en la risósfera, pero también enzimas, hormonas y no nada más de las raíces sino también de los microorganismos, enlaces, estos enlaces que platicábamos, hay muchos enlaces en el suelo interviene por ejemplo el calcio, interviene la humificación o el humus, intervienen las arcillas también, incluso puede intervenir el silicio en estos enlaces y sin ellos esta tierra no tendría una estructura, estos enlaces también los podemos meter aquí las raíces, finalmente forman un enlace con todo esto cuando ustedes sacan una planta se han dado cuenta cómo se viene con un bloque de tierra cuando obviamente el suelo está con buena estructura entonces también podemos meter a la tierra como un sostén, no nada más este tipo de enlaces que estoy yo comunicando que estos azúcares se pueden encontrar en la materia orgánica por supuesto los extraen también los microorganismos y se alimentan de esas cuares pero también las raíces es parte del pago que le dan a los microorganismos por la ayuda que le dan a poner en disposición los minerales desde el suelo y la raíz los baja desde los productos de la fotosíntesis para su cuerpo obviamente de la planta pero también van a las raíces y estas es como un premio para los microorganismos les da de comer con azúcares y esta es la función principal en la materia orgánica y desde las raíces. Semillas, incluso no hablemos de las semillas que ponemos en el suelo sino las semillas que propiamente están en el suelo, hay miles de semillas, si tomáramos un centímetro cuadrado de tierra veríamos cientos de semillas en ese pequeño espacio, al menos en una tierra sana, a eso me refiero en una tierra sana, entonces estas semillas también forman parte pero también en las que ponemos en el suelo porque finalmente desde el momento que las metemos para la germinación en el momento exacto en la que se inhibe la adormancia que es la inhibición de la adormancia es cuando la semilla se ve estimulada por los factores que necesita a la germinación, en el momento que se da esa germinación, esa apertura si le podemos llamar así se da una segregación tan hermosa de un montón de sustancias, ustedes ya conocen seguramente las llamadas auxinas, filberinas, que ustedes las pueden checar en internet muy sencillo que son las que primordialmente se producen y entonces estimula al desarrollo de la raíz y estimula al desarrollo del crecimiento vegetativo, pero desde el momento en el que se da esa información los microorganismos ya están listos para actuar, para ponerse a disposición a decir como ¿qué necesitas? aquí estamos, aquí están los minerales, aquí están los hongos, aquí están las bacterias, etcétera ¿qué necesitas? y entonces la planta empieza a dar inmediatamente señales y entonces se unen y ayudan a los microorganismos, a la planta a empezar a desarrollarse desde el mismo suelo o sea, incluso sin que todavía la planta se vea germinado sobre la tierra energía vital, bueno pues, la vez pasada creo que dije algo de la energía vital obviamente esta energía, estamos hablando no de los carbohidratos, azúcares y todo estamos hablando de una energía fundamental de la vida, del por qué la vida se da si hay energía vital es porque hay vida, entonces esta energía vital obviamente es indispensable para que una planta o un organismo pueda vivir y vivir adecuadamente y obtener una dinámica adecuada sobre todo aquí en el suelo, entonces esta energía vital se encuentra también en el suelo se encuentra en las moléculas de humificación, se encuentra en la materia orgánica, se encuentra en la misma arcilla tierra, engloba esta energía vital, es como si le pusiéramos corriente eléctrica al suelo si lo puedo yo decir así o resumir así, que no es una energía de carbohidratos ni de azúcares es una energía que simplemente va a fomentar y va a dar este milagro que llamamos el milagro de la vida coloides, por supuesto, el agua en las raíces, el agua en los microorganismos, en los organismos más grandes no está en estado completamente líquido, ustedes lo saben y este estado de coloide del agua pues es fundamental para que no nada más los nutrientes fluyan y todo lo que tiene que suceder sino que este coloide tiene información extremadamente valiosa y tengo que mencionar, ahí se vieron en la diapositiva, el misterio, todo está englobado en el misterio ¿por qué pongo esto de misterio? si lo ven, en amarillo, ahí está el misterio ¿por qué? porque la verdad es que, como dicen, que el ser humano ocupa el 1% de su cerebro para todo lo que hacemos, tal vez algunos un poquito más que otros pero en el suelo igual conocemos así, de la misma manera el 1% yo creo de todos los procesos y cosas que suceden realmente ahí abajo a veces quererlas explicar, es un poquito soberbio pero bueno, ya cuando, dando una pequeña base ya ustedes tendrán la oportunidad de conectarse ahí con lo que están haciendo y seguramente observar y contemplar y tener más información aquí los junté para que ustedes, ya están, los dos diapositivas que tenían bolitas ya están unidas acá y este ejemplo se los hago para que se den cuenta por ejemplo, si esta bolita verde, de donde salen todas las líneas rojas, fueran microorganismos nada más ¿cómo se relaciona con todas las demás círculos de los que hemos estado hablando? y se relaciona con ellos, por supuesto, todos no puede dejar de relacionarse con las enzimas ni con los minerales, ni con las hormonas, ni las raíces, gases, enlaces, agua, materia orgánica, azúcar, energía vital molécula de humus, humificación, semilla y coloides no hay más todo está total y absolutamente relacionado no hay una cosa que no se una con otra de alguna manera por ejemplo, me dirían, bueno, ¿cómo el humus está relacionado con los microorganismos? pues básicamente los hongos son encargados en su mayoría de realizar esta molécula del llamado humus por ejemplo, entonces, obviamente están completamente relacionados y este humus está completamente relacionado, por ejemplo, con las raíces, por supuesto está relacionado con la energía vital entonces, esto se los puse para que vean que una sola cosa de las que hemos estado hablando ¿cómo puede relacionarse con todo? ¿qué pasaría ahora si cada una de estas bolitas de estos elementos que interaccionan debajo lo uniéramos y pudiéramos poner en pantalla algo que nos indique cómo se relacionan todas estas cosas en el suelo? esto sería así exactamente así o sea, y bueno, yo me quedé tal vez obviamente muy corto, ¿no? pero realmente esto es una interacción debajo del suelo de todos estos elementos conforme vayamos retirando líneas que es lo que nos sucede cuando no hacemos un trabajo lo más, podemos decir así lo de menos impacto posible vamos retirando líneas vamos retirando que eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante y entonces empiezan a dejar de funcionar si bien habrá cosas que si no están algunas todavía funciona más o menos bien y si no hay otras todavía funciona bien esto es lo que yo les mencionaba ¿qué pasa con un suelo que tiene poca integración? estamos hablando estas líneas ya están diciendo, ejemplificando integración ¿qué es integración? que todo funcione de la mejor manera como funciona en la naturaleza que cada una de estas bolitas se relacione con todas las demás cada una de ellas entonces aquí si vieron quité más o menos la mitad de las líneas que estaban en la anterior y esto es el claro ejemplo de un promedio una tierra promedio donde queremos cultivar ajá y entonces empiezan arriba obviamente los problemas no nos salen bien los cultivos algo no funciona adecuadamente las plagas nos llegan y la pregunta siempre cuando sucede esto es ¿qué le he hecho? esa es la pregunta siempre ¿qué le he hecho? y no hablo nada más de contraplaga sino a lo mejor están refiriendo al suelo ¿cómo lo nutro? ¿qué hago? ¿cómo mejoro esta parte de integración? ¿cómo mejoro estas relaciones abajo? ¿cómo proveo las condiciones para que esto se dé en nuestro suelo o en nuestra maceta? ojo en la maceta es más complicado para aquellos que sembran en maceta mis respetos porque hay que hacer un doble esfuerzo la tierra por sí misma nos ayuda cuando es tierra firme si lo podemos llamar así pero ya cuando sembramos en macetas nosotros tenemos que crear todo el horizonte cultivable y fomentar o tratar de llevar ahí abajo la mayor cantidad de integración de todos estos elementos y eso ya se empieza a complicar ya se empieza a antojar más difícil no imposible pero la realidad es que nunca jamás en las macetas será como en la tierra entonces las macetas te dan buenos resultados hacemos bien las cosas nos pueden ayudar pero yo que ya experimenté ambas cosas la tierra siempre te va a ayudar y siempre te va a facilitar las cosas para este tipo de trabajo no dije facilitar las cosas para obtener vegetales porque podemos tener otros errores pero cuando realmente procura la tierra procura su cobertura su materia orgánica su humedad diversidad y todo ella misma te ayuda y normalmente tenemos que hacer menor esfuerzo para poder cultivar ahora vamos a voy a rápidamente explicar cómo yo concibo y cómo es que he visto que se da la interacción más común y la cual muchos incluso se preguntan o muchos incluso no están seguros de realmente cómo sucede esta parte cuando empezamos a cultivar la tierra en la parte aérea obviamente tenemos el aire y el aire está compuesto de varios gases carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno y algunos grasas azufrados y entre otros pequeños gases que son una pequeñita parte también tenemos agua tenemos agua por supuesto pero obviamente estamos hablando de agua de la lluvia pero no todo tenemos H2O cuando el agua de lluvia cae también podemos tener por ejemplo energía también podemos tener obviamente los gases en el agua está contenido el agua de lluvia puede traer contenido de nitrógeno puede traer contenido de carbono puede traer contenido de grasa azufrados tenemos obviamente el oxígeno tenemos minerales pocos consideran que puede haber minerales en el agua de lluvia claro que los hay y normalmente son provenientes pues del polvo ¿no? del polvo que sube y que con el agua o de las cenizas obviamente volcanes quien viva cerca de volcán puede tener obviamente minerales y microorganismos obviamente yo al inicio no podía considerar esta posibilidad de que tuviera microorganismos en el agua de lluvia pero por supuesto que los tiene y la mayoría de esos microorganismos son microorganismos benéficos aunque no aunque bueno no hay benéficos no hay buenos o malos sino me refiero que aquellos que consideramos que no son útiles que realmente todos son útiles pero que en un suelo desarmonizado pueden causar problemas pues tiene de los dos pero al caer el suelo hace su trabajo y obviamente desarrolla los que necesitamos cuando la procuramos y obviamente acá la materia orgánica y en la materia orgánica sobre la materia orgánica también al igual que el agua tenemos microorganismos estos microorganismos protegen en muchas de las ocasiones a las plantas en la parte aérea en la parte de sus hojas cuando quieren ser atacadas por otro microorganismo es como los microorganismos de nuestra piel nos protegen también de otras infecciones porque si no los tuviéramos entonces fácilmente pudieran atacarnos algunos hongos bacterias o incluso parásitos bueno entonces el aire obviamente tiene que penetrar porque la tierra es esponjosa porque promovemos que haya una tierra con estructura no demasiada esponjosidad porque demasiada esponjosidad oxida demasiado entra mucho aire y puede haber un exceso de oxidación y eso tampoco es tan bueno entonces no hay un parámetro para decir que cuál es la estructura ideal qué tan apretada qué tan suelta debe estar no lo hay realmente no lo hay pero basta con si alguien ha ido al bosque se puede dar una idea de cómo cómo se da esa estructura no es ni muy suelta pero tampoco es apretada entonces en un suelo que tiene una mediana estructura estos gases son indispensables y tienen que penetrar ¿por qué? porque el carbono también lo utilizan los microorganismos los microorganismos el hidrógeno también lo lo utilizan el nitrógeno el oxígeno y algunos otros todo esto en mayor o menor medida es utilizado aquí abajo principalmente por los microorganismos en la parte aérea por supuesto que también la planta los aprovecha yo alguna vez decía ¿quién fertiliza o biofertiliza o fertiliza en la parte aérea a las plantas de manera natural? pues la lluvia ¿no? la lluvia llevando todos los elementos que ya les comenté sobre todo el nitrógeno que sí se puede absorber vía folia lo lleva mediante el agua se deposita en las hojas y mediante su espodo lo puede absorber una buena parte de este aire puede fijarse o nitrógeno sobre todo algunos de estos gases ustedes saben que se pueden convertir en cierta manera como en sólidos entonces se pueden fijar aquí en el suelo al fijarse en el suelo no son utilizables entonces se puede utilizar por las plantas en la parte aérea se puede quedar fijo en el suelo o es aprovechado que este es el mejor de los usos del aire dentro del suelo micro, meso, macroorganismos todos estos utilizan ese aire y es indispensable y las lombrices y todos los animalitos que penetran hacen su trabajo para que también haya vías de acceso de este aire y pueda llegar hasta allá abajo los microorganismos el nitrógeno es indispensable porque es un estimulante de la síntesis proteica por ejemplo utilizan carbono también la materia orgánica misma tiene carbono y están trabajando sobre de ella pero esa fuerza cuando tenemos un suelo apretado entonces no penetra la cantidad adecuada de gases y empiezan los problemas no hay buen desarrollo de microbiología las raíces no se desarrollan no hay buena oxigenación la materia orgánica se queda pausada no hay un buen proceso de la materia orgánica etcétera etcétera bueno ahora las raíces estábamos hablando del aire las raíces de las plantas aquí ejemplifique un pastito arriba pero si tuviéramos aquí raíces ¿qué es lo que proveen principalmente a la parte de abajo? pues obviamente hueco abren muy bien naturalmente por supuesto el suelo pero proveen también por ejemplo azúcares lo que ya habíamos dicho proveen estimulantes estas sustancias son estas hormonas que hacen que los microorganismos sean atraídos y tengan un buen trabajo tengo por ahí yo un video que publiqué de la vida bajo las raíces y es interesante como no nada más los microorganismos los mesorganismos y los macroorganismos se conjugan debajo por ejemplo en una pila de estiércol para lograr que una planta pueda enraizar por ejemplo un chelacayote una calabaza sobre el estiércol le generan las condiciones es increíble como transforman la materia orgánica de forma muy rápida para darle oportunidad a que las raíces penetren y a la vez se vean beneficiados los organismos ahí como protección o con alimento o con estimulación porque también los estimulan para que se reproduzca por supuesto y también depresores aquí es importante porque no nada más la raíz dice lo que quiere sino también lo que no quiere y ante ciertas sustancias no hay un desarrollo de ciertos microorganismos que no necesita entonces estimula también pero a la vez deprime de acuerdo a las necesidades que la planta tiene esto parece muy sencillo pero realmente se podrían hacer libros y libros de este es solo esta interacción que hay entre raíces y microorganismos bueno ahora este pasto aquí lo ejemplifique una hojita que es materia orgánica va a proveer a la tierra que minerales por supuesto cuando muere y se deposita y va se va descomponiendo por supuesto que va a haber minerales va a haber carbono hidrógeno carbono pues en la estructura de las plantas el hidrógeno pues por varias vías este en la en la misma materia orgánica pero sobre todo los gases que penetran y también la molécula de agua etcétera oxígeno nitrógeno el nitrógeno aunque la planta muera y quede seca y se deposita en la superficie no quiere decir que no tenga nitrógeno obviamente los verdes tienen más nitrógeno este abono que le llaman verdes es depositar más cantidad de nitrógeno al cortar la planta verde pero en la naturaleza no se corta planta verde la naturaleza lo tira seco cuando se muere y lleva más carbono sí pero también nitrógeno y también es fuente para de alimento para los microorganismos agua por supuesto este y energía toda la energía que puede contener al depositarse en el suelo va a estar disponible para quién obviamente para los yo podría decir los protagonistas de todo este movimiento que son sobre todo los microorganismos bueno ahora de abajo ya hablamos de arriba hacia abajo falta una parte nada más de arriba que es el agua pero ahora qué se provee de abajo hacia arriba de acuerdo a los horizontes que les expliqué al inicio de la roca madre y después de la siguiente etapa en donde ya los fragmentos empiezan a ser más chiquitos pues minerales básicamente la roca madre o toda la parte que viene de la roca madre hasta formar el suelo la mayor parte son minerales son arcillas por ejemplo y sobre todo es energía esta energía vital que yo les hablo una roca por ejemplo tiene energía vital pero también tiene energía cósmica sin embargo no tiene vida la roca pero sus moléculas sus partículas tienen energía vital que a la hora de que sea alimento para por ejemplo microorganismos o para plantas ya llevan ese agregado de energía ahora el agua pues también penetra obviamente habiendo buena porosidad sin exceso de porosidad porque si hay exceso de porosidad se lava en lugar de ayudar empeora y ustedes saben aquí que la materia orgánica es fundamental la materia orgánica la estructura que hay en el suelo retiene el agua y puede mantenerla en el lugar que necesita sobre obviamente las raíces pero también estos micromes y macroorganismos entonces puede mantenerse aquí en el suelo si hay buena materia orgánica y escurrir un poco cuando no se necesita o el exceso de agua se va aquí como lo podemos ver o es utilizada obviamente por las plantas cuando hay una buena cantidad de agua que las deja respirar ojo porque uno de los errores más importantes es cuando sobre regamos o cuando hay mucha lluvia que nuestras plantas empiezan a poner amarillas ahí ya no funciona el agua ya es un factor en contra no a favor pero con buenas condiciones la planta obtiene muchos elementos de ahí y obviamente los micro y meso y macroorganismos sin agua pues estos no podrían vivir las raíces como ya lo comentamos y estos micro aquí está lo interesante ahora cuando ya han tenido todo esto que proviene de arriba de la materia orgánica de las plantas cuando han tenido lo que tienen de abajo estos minerales arcilla energía cuando tienen estos gases contenidos en buena cantidad en la risósfera entonces ellos trabajan todo eso y entonces tenemos todas las sustancias que puedan ofrecer digamos que el producto de su trabajo es todas estas sustancias que pueden ofrecer a las raíces por supuesto los minerales carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno todas las hormonas todas las sustancias estimulantes etcétera pero también esta parte que poco se habla que es la humificación de la materia son los encargados digamos que esos son sus dos principales trabajos de los microorganismos entonces realizan la humificación que bueno eso se va a hacer es un tema también muy aparte no recuerdo si creo que si lo vamos a mencionar más adelante pero es una molécula básicamente que mantiene seguros nutrientes que encierra engloba y atrapa nutrientes a manera de reserva que quiero decir no son fácilmente utilizables pero se pueden utilizar cuando hay señales de que por alguna crisis alguna eventualidad hay poco alimento entonces este humus puede resurgir y pueden alimentarse perfectamente las plantas de hecho digamos que en un suelo sano su mayor reserva energética y de nutrientes es el humus la humificación pero la idea es que no se tenga que utilizar porque se utiliza es porque no tenemos alimento primordial arriba y se tiene que estar utilizando esta reserva bueno pero el humus obviamente se queda principalmente ahí como reserva pero también lo que ya decíamos se une a minerales se une a arcillas y con esta energía forma estos enlaces que van a formar la estructura la unión de esta tierra como una entidad viva enlaces ahí los tenemos y bueno pues finalmente estos dos productos del trabajo de los microorganismos están a disposición obviamente de las semillas que están a punto de germinar y por supuesto de toda la alimentación de las raíces y realmente es interesante saber que las plantas se nutren de inorgánico cuando decimos vamos a nutrir el suelo vamos a poner materia orgánica composta lombricomposta para alimentar a las plantas decimos vamos a abonar nuestras plantas la realidad es que no estamos abonando a las plantas porque las plantas no consumen materia orgánica no consumen algo orgánico consumen inorgánico minerales entonces realmente lo que estamos haciendo al poner el abono es alimentar a los microorganismos darles de comer a los microorganismos proveer estructura en la tierra provocar que haya reservas gracias a la humificación etcétera pero no las plantas no se alimentan de eso de hecho los microorganismos siendo estrictos tampoco se alimentan de eso no se alimentan de materia orgánica extraen los minerales de la materia orgánica con los que realmente se va a alimentar bueno pues lo prometido es deuda gracias por haberte quedado espero que esta charla te haya sido de mucha utilidad y bueno pues la sorpresa es que para todos aquellos que adquieran el curso digital es internacional para México o para el extranjero múltiples formas de pago muy accesible y todos aquellos que lo adquieran el valor agregado es que como no hay ningún foro de preguntas ni respuestas y personalmente ustedes me pueden mandar a mi correo ya después les daré a todos aquellos que adquieran el curso de esa información les voy a responder todas sus inquietudes y dudas personalmente a través de mi correo todas y cada una de ellas de cada módulo si es que así lo desean así es que ese es el valor agregado que si tendremos oportunidad de preguntas y respuestas y va a ser de forma directa así es que bueno pues muchas gracias sistemados tergalenses y regalistas les mando mis mejores deseos y pensamientos que tengan un bendecido día lleno de luz paz y amor en su corazón por favor amén la huerta cuídense y nos vemos la próxima Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.